Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Engadget en Español. Soy Elena Enríquez y ahora mismo me encuentro en la apuesta de largo oficial del Paquito Mini. Viene a ser el hermano pequeño de Super Paquito, que lo vimos el año pasado, pero también cuenta con sustanciales mejoras. Bueno, pues os presentamos, como bien dices, el hermano pequeño de Super Paquito, que es Paquito Mini. Es una unidad muchísimo más compacta, más ligera, que se puede transportar, llevar a cualquier lado, para que los pequeños puedan jugar y aprender en cualquier lugar. Hemos introducido, aparte, las características técnicas que cambian. Tiene una pantalla de 8 pulgadas, una memoria de 8 gigas, una memoria RAM de 1 giga y un procesador Quad Core de 4 núcleos que otorgan al dispositivo de una mayor velocidad. aparte, viene con el sistema operativo nuevo desarrollado íntegramente por Imaginarium, que es el MyOS 2.0, en esta versión, que ha salido tanto la actualización para los que ya eran usuarios de Super Paquito, como todos los Super Paquitos Mini. Entonces, este sistema operativo, que corre encima de Android Jelly Bean, incorpora, hemos hecho un guiño, un sistema de post-it, para que se pueda dejar la familia comentarios en el menú principal del dispositivo. A la vez, cada perfil integra un sistema de mensajería instantáneo, sería un chat para que los diferentes miembros de la familia, los niños puedan hablar con sus amigos y con los distintos perfiles, que también es importante. Y la gran mejora que tiene el MyCos es la reedición del control parental. Esta parte solo accederían los tutores, los padres de los niños, y hemos incorporado accesos directos a todos aquellos apartados que utilizan más los papis, como podían ser los ajustes de Android, las aplicaciones o la conexión Wi-Fi. La tienda, a su vez, tiene una dirección de correo automático, sobre el cual se puede resolver cualquier duda del dispositivo. Aquí se indicarían los datos de quien hace la consulta, y en un breve periodo, se respondería a ella. Incorpora una conexión USB para conectar el dispositivo directamente a un ordenador, y le da la ventaja también de introducir memorias externas, memorias portátiles, en el dispositivo. A la vez, incorpora un puerto HDMI, por el cual se puede reproducir los contenidos del dispositivo en pantallas de mayor tamaño. El acceso a los cascos, al igual que tenía su hermano mayor, Super Paquito, y la ampliación de memoria mediante una tarjeta microSD. Su Paquito Mini está ensamblado en una carcasa de aluminio anodizado de color rojo, lo cual le confiere una durabilidad mayor al dispositivo. Y a la vez, hemos incorporado en la parte frontal dos botones que mejoran su usabilidad. Otra de las novedades que incorpora es que tiene tres niveles de seguridad, que se va a poder configurar en función de la edad que tenga el niño. Estos perfiles, este nivel de seguridad, se divide en tres colores para que sea más intuitivo, y en el caso de las aplicaciones, pues podremos seleccionar solo algunas, todas, o dejar un acceso total al dispositivo. Esto también se incorpora en las webs que se pueden añadir al dispositivo, en los vídeos, en el horario de uso, y otra importante novedad que tiene, es que se puede restringir el tiempo de uso del dispositivo. Antes se podía marcar un rango horario, y ahora sí que se puede indicar un periodo de tiempo en horas y minutos. Perfecto, para que no se nos enganchen demasiado, ¿no? Efectivamente. Y estas son, yo creo, las principales mejorías que tiene Magikos 2.0. Así que es cierto que vamos a seguir escuchando a los usuarios, y vamos a seguir incorporando todo lo que necesiten. Paquito Mini sale a la venta por 179 euros, que es un precio bastante atractivo para un dispositivo de estas características técnicas. ¡Gracias!